Ah, sí, no puedo ir a tener más de nada. Yo puedo ir a tener una mano en la mano. Yo voy a tener una mano en la mano en la mano. ¡No puedo! ¡Ay, me lo puedo hacer porque se va a visitar. ¡Ya sé! ¡Ay, me lo puedo hacer sin verla nada! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos!